La pañoleta, volver por la red, volver y la primera que dé la campanada va a ser la gladiadora que gane y que se salve de ir a la banca. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1... ¡Desepate! Es el desepate que se va a estar definiendo entre Patti y Marina. Es el momento en el cual Patti puede apretar si es que estuvo regulando en la tercera competencia. La que ya se acerca a la red es Marina. Es el momento en el cual por sí misma puede reivindicarse. ¡Qué locura! ¡Qué parejo! Dos gladiadoras de la marea amarilla muy fuertes. Una de ellas se salva. La otra va directamente a la banca, lo que nadie quiere. Ambas están peleando hasta el final. Patti acaba de caer a la pileta y esto le da una amplia ventaja a Marina que ya asegura la pañoleta y nuevamente se lanza a la red. Marina ya tiene la pañoleta en mano. Marina sigue avanzando con muy poca fuerza. Patti sale de la piscina. Pareciera ser que se está entregando. Pareciera ser que ya se está dando por vencida. Y Marina es la que está a punto de encarar la última parte del circuito. Marina busca asegurar su lugar en la segunda temporada y también en esa gran final que se viene, que cada vez está más cerca. Ahí va Marina con dolor en el rostro, con mucho cansancio. Y en el último cuadrante de la escalera asegura la campanada y se convierte en la ganadora de esta jornada. Y recupera el color amarillo.